Durante los próximos minutos vamos a poder escuchar de nuevo a Pablo Gil hablar sobre la situación actual de los mercados, qué cree que acabará sucediendo con la bolsa de Estados Unidos, con la economía de Estados Unidos, con la economía global, con este decoupling que estamos viendo, con la globalización y muchísimas otras cosas. Más de veras ha sido todo un placer haber hablado con Pablo Gil, he aprendido mogollón y señores y señores, espero que ustedes también tengan ahora mismo la oportunidad de hacerlo. Estados Unidos ahora mismo, tanto como se están posicionando en los mercados, como está el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Fed, diciendo que va a subir dos veces más este año. Obviamente nadie sabe el futuro, pero ¿crees que los mercados acabarán teniendo este pullback, esta corrección? Porque de repente la Fed, donde dijo Digo, de repente dice, no, 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 es que sí, no es Diego, es Digo, y vamos a subir y vamos a estar más altos, con lo cual algo va a romper y los mercados no están posicionados. ¿O crees que los mercados van a acabar subiendo e ignorando, digamos, esta quizás pequeña, pequeño blip, pequeña recesión que puedan tener Estados Unidos, por la Fed? Bueno, digamos, por decirlo, digamos, sobre datos objetivos, ¿no? Dices, cuando tú estudias el último siglo y dices, vale, ¿qué es lo que ha matado cualquier ciclo expansivo económico? Dices, el coste del dinero, ¿no? Cada ciclo ha muerto porque en un momento dado se sube el tipo de interés hasta una cota que pincha los excesos de valoración de distintos activos. A veces es el crédito, a veces es el mercado inmobiliario, a veces es el mercado usátil, pero siempre acaba igual. Acabas en el 2008, acabo en el año 2001, te vas para atrás y cuando no es la bolsa o el mercado inmobiliario provocas una situación dramática en el lado de las divisas, como pasó con las crisis de las divisas asiáticas en el 97, la crisis del rubro en el 98. Es decir, el caldo de cultivo que provoca una gran crisis es cuando los bancos centrales se extenden en apretar la cuerda de la soga, en torno al mercado, en torno al consumidor y hay métricas que de alguna manera te indican que eso está pasando. Una de ellas muy típica es la inversión de la curva. Ahora mismo la tenemos casi tan invertida como en los años 80. La inversión de la curva no te da timing, no te dice en ningún momento que la recesión es inminente. Lo que te dice es que el mercado de renta fija está haciendo una apuesta y es, vas a tener que bajar los tipos de interés en algún momento. Cuando eso ocurra, y por eso la parte larga de la curva te cuesta menos financiarte a largo plazo que a corto plazo, lo cual no tiene sentido porque hay más riesgo implícito al prestar tu dinero a largo plazo. Cuando se produce eso, se está descontando a unos años vista que los tipos estarán más bajos. Cuando el banco central se enfrenta a la recesión, empieza a bajar el coste del dinero en el corto plazo y se desinvierte la curva. La parte corta de la curva cuesta financiarse menos que la parte larga y se pone positiva esa pendiente. Eso es cuando realmente estás a muy poquitos meses de que empiece una recesión como tal. Otra de las medidas que yo vigilo mucho es para saber si la oportunidad ya pasó o no y te has quedado dormido. Es la capitulación en sentimiento. La capitulación se mide por volatilidad. Hay muchas métricas de volatilidad. Puedes mirar el VIX, que es la volatilidad del SP. Puedes mirar el spread de crédito entre el bono de peor calidad y el bono de buena calidad. Y algunas cosas más. Eso te da una idea de hasta qué punto el inversor ha tirado parte de su posición a la basura diciendo, no lo aguanto más, esto es un desastre. No, no tiene visibilidad de arreglarse. Esa capitulación en 2022 no se dio. La volatilidad no pasó de 35%. El spread de crédito apenas se abrió. Y mucha gente dice, bueno, ya ha pasado. Digo, no, las condiciones idílicas de largo plazo para invertir no se han dado todavía. Lo que tienes es una batería de cosas que están ocurriendo que te garantizan, de alguna manera, digo, garantiza, entre comillas, que el problema está por llegar. ¿Por qué? Como tú bien dices, te están diciendo que van a seguir subiendo los tipos de interés, te están diciendo que van a seguir drenando liquidez, te están diciendo que va a haber QT o Quantitative Titan. Y dices, vale, ¿por qué no se ha visto? ¿Por qué la gente estaba muy negativa el año pasado, o como la recesión o la recesión, y de repente, como no llega, empieza a cambiar un poco el sentimiento hacia algo más positivo? ¿Por qué pasa esto? Digo, en primer lugar, lo que ocurre es que lo que hemos vivido en el último año y medio no tiene precedentes. En 2017 y 2018 se subían los tipos de interés a un ritmo de 0,25 al trimestre y hemos subido 5,25 puntos básicos los tipos de interés en tan solo un año y eso tarda en trasladarse a la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las empresas, muchos de los particulares, muchos de los gobiernos que han tenido que subir los tipos de interés de esta manera, todavía no han reseteado su deuda. Si tú tienes una deuda tres años vista y la contrataste en 2021-2022, al principio, no te ha afectado la subida de tipos. Va a ser cuando renueves esa deuda que te va a costar un 5% más de lo que te costaba, cuando de repente vas a decir, ostras, ¿cómo de viable es mi negocio teniendo que pagar esto por la financiación? ¿Cuánto puedo gastar como particular teniendo en cuenta como me han reseteado la hipoteca o cuánto puede gastar en estímulo fiscal un gobierno si tiene que pagar ya por devolución o por pago de intereses de tu deuda una cantidad que en Estados Unidos ya casi alcanza el gasto en defensa. Te da una idea de la magnitud del problema, ¿no? Entonces, tienes un viento de cola muy peligroso porque tienes bancos centrales subiendo tasas de interés, todavía no sabes hasta dónde, pero siguen haciéndolo sin que se haya trasladado el efecto realmente a la economía, te están drenando la liquidez, te están aplicando programas de quantitative tightening, que es básicamente dejar vencer parte de los bonos que compraron los programas de QE y todo ese efecto de cola históricamente ha sido muy problemático, ¿no? En un mundo donde tenemos más deuda sobre el PIB que jamás, es decir, estamos en máximos históricos, hablamos de más de 300 trillones de deuda en el mundo que representa un 350 y tantos por ciento del PIB, ese aumento masivo del coste de financiación a nivel global quitando lo que está pasando en China o en Japón, pues es un problema latente del cual no puedes quitar los ojos, ¿no? Cuando la gente me pregunta, entonces, ¿tú crees que va a haber? Digo, vamos a ver, la historia, la historia digo no de los últimos 10 años, la historia de los últimos 100 años te dice que las condiciones que tenemos hoy suelen acabar en situación catastrófica, y todavía no hemos visto que hayan parado de hacerlo, sino que siguen haciendo más. Cristina Lagarte va a subir tipos en julio, la FED no sabemos si va a ser en julio o después de verano, pero todavía no has visto ni el final, ¿no? Y luego además te dicen que quieren mantener los tipos allá arriba durante un tiempo largo. Es que aunque no te sigan subiendo los tipos, ya los niveles son muy restrictivos. Por tanto, mi sensación es que cuanto más tranquilos están los bancos centrales con su idea de que no van a provocar una recesión, más riesgo hay de que se pasen de la raya. Y esto mismo ya les ha pasado en 2021. También nos dijeron que no iba a haber inflación, pese a que habían creado el 25% de todo el dinero en circulación. Ahí el 25% de todos los dólares que existen se crearon en año y medio, en el 2021. Llegó luego el efecto monetario, con una inflación que estamos pagando todos, y cuando surgió la inflación te dijeron que era transitoria, es decir, que ni la vieron venir y luego la negaron. Ahora te dicen que no va a haber recesión. Pues bueno, personalmente creo que el estudio de la historia de los ciclos económicos lo que te dicen es que la probabilidad de accidente es enorme. Y desde ese punto de vista yo soy de los que creen que serán todas las condiciones para que no veamos una recuperación desde aquí de forma sostenida durante los próximos años, sino que de aquí a uno o dos años lo que tengas es una situación muy, muy complicada en la renta variable y en los beneficios empresariales. Entonces, justo eso, al decir de aquí a uno o dos años, quién sabe si va a suceder durante los próximos tres meses, supongo que será complicado, tal y como está la situación en el mercado laboral, baja tasa de desempleo, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto ves prudente todavía estar o posicionarse con capital extra, digamos por así decirlo, en este mercado que sobre todo durante los últimos seis meses, no sé qué rentabilidad estuvo, pero obviamente después de ese desastroso diciembre que tuvimos el año pasado, la primera mitad del año que todo el mundo se esperaba que iba a ser negativa contra la segunda iba a ser positiva, parece que ha sido un poco del revés, sobre todo con el Nasdaq. ¿Ves prudente entonces aplicar paciencia y dejar que efectivamente la historia acabe desarrollándose contra los mercados y que estos acaben, pues obviamente, digiriendo todo lo que la Fed acaba de realizar o todavía ves que los mercados parece que tienen que la recesión de beneficios empresariales, al menos para los próximos trimestres, ya ha acabado y que quizás en los próximos trimestres va a seguir subiendo y quizás es eso lo que está haciendo que los mercados sigan subiendo a costa de que eso, en uno o dos años tengamos una recesión, una contracción bastante brutal en los mercados. ¿Cómo ves entonces este posicionamiento contra o con los mercados? Digamos que aquí hay que ligarlo a lo que hemos comentado antes, si eres trader ha habido muchas oportunidades, por ejemplo, en el SP la ruptura de 4.210 para arriba es una señal muy alcista, yo cuando hablaba de escenarios de proyecciones a 4.325 y si rompía eso, proyecciones a 4.450, 4.625, tú vas marcándote, como eres en la parte de trading, tú te marcas recorridos concretos que puedes aprovechar de ese lado. Ahora, si eres un inversor a largo plazo, yo no quiero estar comprando el mercado cuando veo de cola un montón de problemas que van a provocar probablemente una recesión y además esta parte es muy importante, cuando yo invierto, invierto desde un punto de vista de estoy cómodo con lo que hago, creo que tiene sentido, luego puede salir mal o bien, pero tiene que tener sentido. Yo en el año 2020, nada más empezar el problema de la pandemia, me salgo y entro en noviembre de 2020, la gente me dice, ojo, pues entras un poco más arriba de cómo te saliste, digo, ya da igual, cuando entro en noviembre de 2020, lo que veo es que hay una política monetaria y fiscal que es una locura lo que se está haciendo y pienso, van a subir el mercado. Entonces, no entras por precio, digo, no entro porque las condiciones que han generado sustentan que el mercado pueda subir todavía mucho más y cuando me bajo en 2022, en enero de 2022, veo que ya se está acabando ese flujo de liquidez masiva y estoy preocupadísimo por la inflación, con lo cual pienso, va a haber subidas de tasas, va a haber un entorno negativo y eso me aleja de querer estar expuesto a la bolsa. Entonces, ¿cuándo vuelves a entrar? Cuando tenga la sensación de que los argumentos sustentan que merece la pena estar. Ni la valoración me lo parece, ni el entorno monetario me lo parece, ni el entorno fiscal me lo parece, con lo cual dices, pues me espero. Si cambias, imagínate que la inflación retorna al 2%, no hay recesión y los bancos centrales empiezan a bajar tipos. Pues te diría, bueno, pues a lo mejor compro 5.000 LSP, pero me da igual, lo compro tranquilo. Lo compro ya con la sensación de que no hay peligro. Esa parte es muy importante y luego también tener en cuenta que cuando a todo el mundo le apetece comprar el mercado, normalmente no es el mejor momento. Yo he comprado China, que nadie quiere comprar China, y dicen, pues ahora hay muchos problemas. Digo, no, tal, no va a crecer tanto como decían, y el inmobiliario está muy tocado allí, y el problema de crédito, y un gobierno que interviene continuamente en los mercados, y el regulador que lleva a cabo campañas contra las grandes tecnológicas. Digo, sí, por eso ha bajado un 75% de máxima mínimo. Para mí, un país que no tiene problemas de inflación, que puede aplicar política monetaria expansiva, lo han hecho ya bajando tipos en estas últimas dos semanas, que pueden aplicar política fiscal expansiva. Digo, bueno, pues me parece que es un entorno donde la bolsa está barata, lo negativo está súper cotizado ya en mercado, está descontado, y tiene incapacidad de estimularla. Digo, bueno, pues a mí este entorno me gusta, no para un mes, dos meses o seis meses, para diez años vista. Si la bolsa china volviese a máximos, sacas un 100% de retorno. Pienso, ¿crees que comprar el SP ahora te puede dar un 100% de retorno a diez años vista? Digo, no lo veo. Sinceramente, creo que es muy difícil ver el SP a 9.000 puntos. Y digo, sin embargo, a lo mejor en el camino, en los próximos años o dos años, se produce una corrección de un 40 o un 50%, y puedes comprarlo a 3.000 o a 2.000 y pico. Y digo, pues a lo mejor ahí se dan las condiciones. Y cuando pase eso, ¿qué va a ocurrir? Digo, pintará fatal. Habrán quebrado más bancos pequeños y medianos, tendrás la sensación de que el mercado se está hundiendo, que ha habido un pinchazo a burbuja inmobiliaria. Y entonces, toda la gente que ahora, a lo mejor, está reactivando y comprando el mercado, entonces no querrán saber nada del mercado porque te habrá pegado un castigo enorme. Dices, bueno, ¿cuándo es el momento? Digo, el momento es cuando tienes esas oportunidades, ¿no? Que el entorno no te invita a aprovechar, pero que si tú tienes una metodología de inversión razonable y dices, bueno, pues yo ahora aquí, con esa visión de largo plazo, sí me quiero meter, ¿no? Oportunidades hay siempre. Pero bueno, como digo, es la base en la que sustentas tus decisiones, lo que te tiene que llevar a tomar el paso ese de meto mi dinero y me arriesgo aquí, parte de mi patrimonio, ¿no? Y si haces eso, pues duermes muy tranquilo. Yo compré en 2020 vivienda cuando estábamos en mitad de la pandemia y parecía que el mundo se iba a acabar y que estábamos todos confinados, pues dijimos, es el momento de poder negociar un precio a la baja, fijar una hipoteca fija a tipos históricamente bajos. Compré el oro cuando mucha gente me decía, pues vaya porquería, porque no ha funcionado y tal. Y luego llega máximos históricos. Digo, bueno, es que no es en el momento, o sea, no es en máximos históricos donde quiero comprar el oro, quiero comprarlo cuando la gente no lo quiere. Pues ya te digo, es muy duro porque te pasas el día debatiendo con la gente el porqué, porque la gente prefiere el momento, ¿no? Envidia. Ha subido un 192%. Qué caliente, qué buena la inteligencia artificial. Yo también creo en la inteligencia artificial. Creo que va a ser, yo estoy apuntado a un máster de inteligencia artificial de Microsoft. Dices, ¿por qué? Porque quiero aprender de esto, porque creo que la productividad a largo plazo va a subir una barbaridad en muchas empresas. Pero también he vivido en el mundo internet. Y en el año 99-2000 se hacían apuestas disparatadas sobre compañías que nunca capitalizaron el tema internet. Las grandes ganadoras del mundo internet fueron las redes sociales, por ejemplo, y el comercio online, que nace mucho más tarde, a partir del 2010. Es cuando empiezas a ver la explosión de los Facebook, de los Amazon, de los Apple, de muchas compañías de Google. Y dices, bueno, Microsoft sí estuvo en el año 2000 y en el año 2023 liderando. Digo, sí, pero es la excepción. Todos los demás, AOL, Yahoo, Cisco, Motorola, BlackBerry, hay un sinfín, ¿no? Kodak, Blockbuster. Eran los líderes de su sector y no supieron adaptarse y acabaron desapareciendo o teniendo un comportamiento que ni siquiera han vuelto a los máximos de aquella época. Han pasado 23 años. Entonces, es muy importante entender que una cosa es la corriente tecnológica, que es en sí una revolución muy interesante, y otra cosa es qué compañías consiguen explotarlo con revenues reales, ¿no? Cuando entiendes eso, para mí, blockchain es ganador, el concepto es ganador, pero eso no quiere decir que todas las criptomonedas vayan a volar, ¿no? Yo creo que muchas desaparecerán, son como apps, son como proyectos, ¿no? Y hay ahora proyectos que vea la luz y sean muy rentables y otros que no. Y probablemente nacerán otros proyectos durante los próximos años que sean claros ganadores que aún no están, ¿no? Igual que pasa con la IA. Hay que tener esa, creo que hay que tener esa mentalidad, aprender mucho de lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Y no cometer los mismos errores que pudimos cometer, pues a lo mejor cuando conocíamos menos cómo funciona esto. Creo que es algo que es interesante, la historia siempre te enseña mucho. Sí, la historia, no es que siempre se acabe repitiendo exactamente, pero siempre acaba sonando bastante, ¿no? Me hacía mucha, es decir, te daba toda la razón del mundo cuando hablando sobre China, más allá de los posibles problemas que haya o que puedan tener con Taiwán, con Estados Unidos, sí, riesgos los vamos a tener en todas partes, pero sí es cierto que el riesgo que tienes de que China siga o que el mercado chino siga cayendo, o de como decías, ¿no? De las posibilidades, las posibilidades de perder el 50% de tu inversión en China versus a la posibilidad de doblarlo de aquí a 10 años versus al S&P 500, al S&P 500, claro, dependiendo cómo se acaben desarrollando y también, bueno, el mercado no es la economía, pero como eso, ¿no? La historia no se repite, pero siempre acaba sonando, pues puede ser, efectivamente, que el mercado, que el S&P 500 se acabe corrigiendo, lo estoy viendo ahora mismo aquí a 4.300, que parece una, parece una increíble, es decir, que estábamos en, bueno, el S&P 500 todavía tuvo un comportamiento bastante plano en comparación con el Nasdaq que se disparó, pero bueno, aún con el S&P 500 que se pueda doblar, que lo podamos ver de aquí a 10 años a 8.000, yo creo que sí, no sé, a lo mejor yo soy optimista, me falta, me falta ese bagaje, no me falta ese, esa experiencia, pero sobre todo si nos vamos 10 años atrás, en el 2003, es que los últimos 10 años, los últimos 15 años fueron, y fueron impresionantes para el mercado estadounidense, la gran pregunta es si vamos a volver a verlos en los próximos 15 años. No nos confundamos, para explicar los últimos 10, 13 años de la bolsa, tienes que pensar lo que ha ocurrido, y lo que ha ocurrido es que has tenido una inyección monetaria sin precedentes, QE1, QE2, QE3, QE4, letras del tesoro en 2019, QE ilimitado en 2020, rebaja fiscal en 2017 sin precedentes por parte de Trump, y estímulo fiscal equivalente a más de un 12% de todo el PIB de Estados Unidos mandando dinero a la casa de los ciudadanos durante dos años, eso es lo que ha permitido estar donde estamos. Ahora la pregunta es ¿qué entorno tienes? Te digo, tienes un entorno donde los tipos han subido más de 500 puntos básicos en un año, todavía no han dejado de subir, te están drenando liquidez, te están quitando el QE, te están haciendo QT, que es justo lo contrario, la subida no es solo en Estados Unidos, es global, con lo cual el encarecimiento es en términos generales, y luego no olvidemos, ya no hay un mundo global, hemos vivido tres décadas de globalización que permitían mantener la inflación bajo control, y ahora tienes un proteccionismo multilateral donde hay dos facciones, está el mundo OTAN, por decirlo de alguna manera, fíjate la reunión de Hiroshima del G7, y ahí ves a las viejas glorias, a Europa, a Reino Unido, a Japón, a Estados Unidos, Canadá, y de repente invitan a Brasil, invitan a la India, y dices, bueno, estos no son de tu equipo, estos son del otro equipo, estos son de los que siguen comerciando con Putin, comerciando con China, China lleva invirtiendo dos décadas de forma masiva en África, Sudáfrica es un partner tremendo, partner de ambos es Oriente Próximo, no te han regalado incrementar la producción de Biden, todo lo contrario, la recortaron, pero ya tienes el mundo dividido, los BRICS, los mercados emergentes BRICS, tienen un PIB agregado mayor que el G7, con lo cual tienes una división mundial entre las viejas economías y las nuevas economías, y las nuevas economías tienen una base demográfica muy potente porque la parte, digamos, de la población joven sigue siendo mayor que la población de cierta edad o jubilada como pasa en Japón, con lo cual tienen mucho a favor en la carrera de medio fondo y los grandes pulmones de crecimiento de PIB según el propio Fondo Monetario Internacional para la próxima década son China e India, no están ahí ni Estados Unidos, ni está Europa, ni está Reino Unido, ni está Japón, con lo cual si tú crees que la globalización es algo que ya ha cambiado y ahora tienes otra cosa, tienes que poner en precio el riesgo de que la inflación remita porque va a remitir pero va a remitir por debajo del 2% de forma clara, tal vez no. Si eso no pasa, ¿dónde va a estar el punto terminal de tipos de interés a largo plazo en 2-3%? ¿Cuánto puede ganar una empresa si ya no tiene los tipos al cero o negativos como en Europa, sino que son del 2-3% de forma estructural? Y eso te hace plantearte muchas cosas. Por eso digo que el entorno actual no se parece en nada al entorno que justificó la subida extraordinariamente fuerte que vivió Estados Unidos o Europa o Reino Unido. Estamos en un entorno distinto. El paradigma económico, en mi opinión, ha cambiado de forma definitiva y por tanto proyectar historia anterior hacia adelante en mi humilde opinión es un error. Hay que buscar y pensar en términos de algo nuevo que se está cociendo donde probablemente China tenga mucho que decir. Sí, es cierto que se habla cada vez más de la desdolarización, de que el dólar corre peligro, de que cada vez más estos BRICS van a empezar a utilizar su papel. Bueno, de ahí sí que sobre todo Estados Unidos endeudándose como se está endeudando. Es una de las mayores preocupaciones más allá también de la división política interna que tiene dentro de Estados Unidos de demócratas y republicanos. ¿Dónde está este límite? ¿Dónde está, digamos, mi línea roja de deuda donde a partir de aquí mi moneda simplemente desaparece y ahí empiezo a entrar un poco en problemas? Realmente no se han planteado donde hay un problema porque Estados Unidos lleva décadas ampliando el techo de deuda, ¿no? Lo que la gente tiene que entender lógicamente es que cuando tú tienes deudas estás trayendo bienestar futuro al presente. Si tú pides tres, cuatro, cinco préstamos para comprarte un coche, una casa, irte a vacaciones, hacer un regalo a tu pareja, adquieres una obligación de devolución de esa deuda que va a drenar parte de tu capacidad adquisitiva de consumo e inversión en el futuro porque parte de tu nominal la destinas al pago de esa deuda. Este concepto que en un particular se ve muy obvio, ¿no? Cuanto más endeudado estás, mejor vives en el presente pero más sacrificio tendrás que hacer en el futuro. La gente no lo entiende en términos de gobierno, ¿no? Y digo, sí, claro, cuanto más te endeudas más estás sustentando tu crecimiento en un dinero y en un bienestar que realmente no te corresponde para lo que generas en términos de PIB. Yo creo que Estados Unidos está japonizando, tarda mucho el proceso pero va por el camino de japonizarse. En Europa todavía es más preocupante porque existen ciertos países del norte de Europa que son más responsables fiscalmente y están diciendo que en 2024 hay que empezar a reducir esa deuda pública y ese déficit y no tenemos solamente una forma de reducir el déficit y la deuda pública que es o creces mucho más en cuyo caso con los mismos impuestos ingresas más dinero o la otra opción que tienes es subir impuestos. En cualquier caso te vas a encontrar que si es la segunda opción que es lo más probable porque al endeudarte estás sacrificando crecimiento futuro pues eso va a drenar capacidad de consumo e inversión. Por eso yo creo que vamos por un camino muy peligroso en el que desde el año 2008 pues hemos incrementado el nivel de deuda hasta unos puntos totalmente absurdos y nadie parece querer ponerle freno porque es un problema de largo plazo de muy difícil solución y los políticos pues saben que es un mensaje muy poco muy poco alentador de cara a las urnas ¿no? Si tú empiezas a llevar a cabo políticas de acuérdate cuando tuvimos la crisis periférica llegó Merkel ¿no? Angela Merkel que imponía pues ajustes muy drásticos y la gente odiaba a Merkel de España es que en esta tía ¿por qué tal? Y bueno pues está aplicando política fiscal restrictiva está siendo coherente con no se puede malgastar ¿no? Casi ningún político lo hace entonces vamos por un camino donde probablemente seguimos dándole patadas a la lata para no enfrentarnos al problema pero tiene un coste ¿no? Y el coste lo estamos viviendo cada vez en crecimientos menores como pasa en Japón desde hace muy mucho ya y de vez en cuando pues estos episodios de inflación tan fuerte que al final te están regalando ayudas por un lado pero te las están quitando por el otro ¿no? Porque no de deflactar los impuestos pagas más vas a hacer la compra y con tu dinero apenas compra nada los hoteles están mucho más caros los restaurantes los aviones y digo bueno me estás empobreciendo o sea sí me ayudas cuando llega la crisis pero luego me lo cobras indirectamente de otra manera ¿no? Y yo creo que es un camino al que llevamos muy peligroso no tiene efecto en el corto plazo pero cuando lo miras con una visión de 30 años 20 años dices ¡buf! que mala senda hemos tomado sacando entonces y ya acabando que no te quiero por mí estaríamos hablando toda la tarde pero tampoco te quiero sacar todo el tiempo sacando entonces a Estados Unidos que sí se podría estar japonizando y digamos que incrementando su deuda la pirámide de la población se está invirtiendo ciertos problemas podría tener China para nada está teniendo India ¿crees que en Europa vamos a vivir como una reverberación como un eco de una recesión previamente anunciada quiero decir la recesión que tendremos en el 2024 podremos vivir como vivimos en el 2008 2009 se ha acabado pasando podremos vivir otra segunda recesión porque efectivamente vamos a tener que tener unas políticas mucho más estrictas fiscalmente y monetariamente que se van a alargar más en el tiempo que con Estados Unidos porque también vamos un poco por detrás a la hora de subir tipos de interés o ¿crees que con las cifras de inflación que estamos teniendo sorpresivamente o de manera sorprendente en Europa en general Francia España y demás que la inflación se está cayendo excluyendo Inglaterra eso es un caso aparte Brexit vamos a poder digamos evitar esa situación y quizás vamos a poder ver un crecimiento medio plazo moderado No yo creo que lo que estamos viviendo con respecto a Estados Unidos es un decalaje de unos cuatro meses ellos salieron de la recesión a finales del 2020 nosotros lo hicimos en el primer trimestre a finales del primer trimestre de 2021 ellos vivieron las primeras presiones inflacionistas antes que nosotros tardamos cuatro o cinco meses en verlas nosotros y Christie Lagarde decía no es que nosotros no somos como Estados Unidos luego resultó que era exactamente una copia de lo que había pasado en Estados Unidos empezaron a subir tipos de interés un trimestre bueno empezaron en marzo nosotros empezamos en verano con ese mismo decalaje Estados Unidos ya el año pasado registró dos trimestres negativos la gente decía esta es la recesión tan cacareada esa no era evidentemente no es lo que se está montando y ahora hemos tenido dos trimestres consecutivos negativos en el último de 2022 y primero de 2023 en Europa de menos 0,1 exactamente una copia otra vez y dices vale ¿cuándo crees que se va a notar el daño en Estados Unidos? yo creo que probablemente empezaremos a notarlo en finales de este año principios del que viene y en Europa probablemente será en verano de 2024 se va a mantener ese decalaje ¿no? poder evitar bueno creo que los mismos argumentos que hemos comentado de por qué en Estados Unidos hay unos vientos de cola que te llevan a pensar que esto es muy complicado que se evite son una copia en Europa ¿no? tienes la misma política monetaria restrictiva ya veremos qué pasa cuando en julio dejen de invertir en la renovación de todos los bonos que vencen del programa APP si no desata tensiones a nivel de riesgo periférico ¿no? entre el diferencial entre el bono alemán y el bono de los países del sur de Europa que recordaría un poco a las tensiones vividas en 2011 y 2012 bueno ya lo veremos Reino Unido es un ejemplo de lo complicada que es la situación a veces ¿no? tienen que seguir subiendo tipos la inflación no remite es verdad que en Europa dices ha remitido más digo bueno ha remitido la subyacente está al 5,3 o sea ha remitido cuatro décimas estamos muy cerca de máximos históricos ¿qué es lo que ocurre? que la propia Cristina te dice es que estoy preocupada por las presiones de inflación la inflación salarial las presiones de inflación salarial digo bueno pero será evidente que esto iba a ocurrir pero ellos decían que no iba a pasar hace un año luchar contra la inflación no va a ser tan fácil y luego no podemos olvidar un tema nos ha ayudado muchísimo un invierno totalmente fuera de lo esperado mucho más cálido no hemos consumido las reservas de gas ha permitido hundir el gas hasta unos precios pre-COVID la caída fuerte del petróleo y dices bueno de cara al próximo invierno podría no digo volver a máximos pero podría haber un retorno de precios un poco más altos del gas y del petróleo digo si si eso ocurre la inflación general que tanto te ha venido bien la caída podría de repente repuntar un poco no digo volver a donde estaba pero repuntar un poco y ahí de repente te rompe los esquemas y dices bueno ya la que va a hacer un banco central si la inflación empieza a repuntar un poco te pueden decir el BCE que va a llegar a 5% y que la fe puede llegar al 6% todo eso si pasa es algo es leña que metes en la hoguera en una hoguera que ya ha provocado un problema la hoguera esa ya está ya generado yo siempre pongo una metáfora para que se entienda tú ya te has bebido 6 chupitos de tequila y dices pero mira no habla mal no está borracho digo no claro es que te los has bebido así 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no te los has bebido lentamente has subido los tipos tan rápido has hecho tanto en tan poco tiempo que no has dado tiempo a que eso tenga su efecto pero si alguien me dijese y este Dios está borracho aunque no lo sabe que es un poco como decir es que la recesión es inevitable aunque digan que no y dices pero es que me ha dejado de ver digo pues pero me lo pones si encima sigues metiéndose chupitos para el cuerpo que son nuevas subidas pero me lo pones esa es mi manera de verlo te puedes equivocar y dentro a lo mejor de un año dices pues mira que curioso es la primera vez en la historia que no pasó que la inversión de la curva no generó una recesión que no hubo una duración como tal que no hubo una corrección en valoraciones suficientemente grandes será la primera vez y no tendré ningún problema en decir oye pues mira está bien aprender que también esto puede ocurrir pero con los datos que tenemos los síntomas del paciente lo que te indican es que tiene algo muy grave y por tanto yo prefiero esperar yo creo que va a acabar en la UCI esperamos un poco a ver qué pasa durante los próximos como decimos cuarto trimestre 2023 primer trimestre 2024 más o menos por ahí se acabará cociendo y Europa contra verano del 2024 a acabar la recesión me causa curiosidad que los mercados se estén comportando de esta manera adelantándose como ya se supone que vamos a ver esta recesión hay justo donde comentabas tienen analistas pero los mercados dicen yo voy con yo voy con todo de nuevo sentimiento de mercado posicionamiento dime si pero no solamente son los mercados acabas de tener una reunión del BCE y de la FED y la FED te dice que en lugar de crecer al 0,4 van a crecer al 1% y que el año que viene va a crecer más del 1% y el BCE te dice que va a crecer al 0,9 este año y que va a crecer al 1,5 el año que viene no solamente que los inversores digan no me creo nada no no es que te están diciendo los bancos centrales que a pesar de todo lo que están haciendo no va a ocurrir nada luego tienes las casas de inversión como Goldman Sachs por ejemplo que te están diciendo que los beneficios empresariales no van a hacer más que subir durante los próximos trimestres incluido el último trimestre de 2024 es decir hay un mensaje constructivo en general por parte de la industria y el inversor se está empezando a creer ese mensaje con lo cual no es que digas hay un entorno de cuidado 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 y el inversor no hace caso digo no no te están mandando un mensaje muy constructivo soft landing o aceleración si recesión no y lo peor ya lo hemos visto ese es el mensaje que te están dando entonces claro si te crees ese mensaje tienes que entrar otra vez totalmente y así estamos viendo los mercados sobre todo grandes posiciones de cash que no estaban en los mercados después de estos meses y semanas de rally pues todavía ha generado un poco porque supongo que un fondo de cobertura en hedge fund no le acaban quemando un poco porque haya tenido una pérdida sino le queman un poco más y dime si es correcto o no porque se haya perdido una gran subida supongo que supongo que va un poco por ahí exigen siempre o sea un gestor tiene lo que llamamos un career risk el riesgo de tu carrera profesional si tú pierdes mucho más que la media tienes un problema pero si ganas mucho menos que la media también tienes un problema con lo cual hay muchas veces que el posicionamiento del gestor está obligado por lo que hace el mercado habrá gestores que están reponiendo posición en bolsa no porque crean que todo pinta bien sino porque ya no pueden aguantar más tiempo sin subirse al carro porque si no lo hacen su retorno es menor y el cliente se va de ese fondo y entra en otro es decir que hay un momento en que tu propia base de clientes te está obligando a actuar te guste o no cuando tú gestiones para ti mismo tienes la ventaja de que no tienes esa presión porque tú tienes tus criterios tu metodología y sigues esa metodología para lo bueno para lo malo pero no te dejas influenciar por un tercero sí totalmente totalmente pues Pablo te voy a dejar hasta aquí como te decía por mí seguiremos hablando pero lo vamos a dejar por otra ocasión de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo vamos a ver lo que acaba sucediendo con los mercados y de veras también muchas gracias por todos estos consejos de posicionamiento en renta fija en las oportunidades que pueda haber manejo de riesgo y todo esto también me gustaría saber ya acabar simplemente decir o mejor dicho preguntarte ¿qué nos podemos esperar de tu libro que acabas de publicar como que fue hace tres semanas quizás un mes ya 17 de mayo salió o sea ya hace justo un mes ¿qué nos podemos esperar? bueno es un repaso de mi vida profesional básicamente desde que empiezo en el año 87 e intento pues mostrar lo que he vivido en tres planos en paralelo el plano macroeconómico cuál es la situación que había antes de cada crisis y el final de las crisis cómo se pidió desde un punto de vista análisis técnico dónde estaban las señales clave que teníamos que haber interpretado nunca sabes lo que va a venir pero sí la primera señal es momento es momento de reducir riesgo y luego la parte más bonita es la parte psicológica cómo las viví y claro te cambia mucho porque yo en la burbuja.com era joven no tenía ni idea y me dejaba llevar pues como se deja llevar a gente con criptomonedas o los NFTs tienes más un sentimiento de esto es la bomba que hay detrás de esto y con el tiempo vas aprendiendo entonces se ve un cambio de mentalidad y la forma de afrontar las distintas crisis y luego ves que hay un denominador común en todas ellas y no se trata de crisis bursátiles hay crisis que tienen que ver con la bolsa como en el 87 crisis de divisas como en el 97 98 la crisis en los años 90 de las bandas de las divisas en Europa cuando salta la libra esterlina contra el marco después ves todo lo que surge digamos en el año 2000 con .com la crisis inmobiliaria en 2008 la crisis financiera que viene a continuación la crisis periférica la crisis de la bolsa china el COVID bueno pues es una manera digamos de decir esto es lo que yo he vivido y como lo he gestionado las lecciones que he aprendido en cada una de esas crisis y como me han preparado para aprovechar de esas situaciones tan complejas porque siempre digo que la crisis es muy dura pero es la mejor oportunidad para invertir a largo plazo entonces como localizar ese entorno tan hostil para el inversor pero que te debe incitar a cerrar un poco los ojos y decir hay que meterse ahora es cuando hay que meterse y lo contrario también cómo bajarte de la euforia cuando parece que es la corriente ganadora y donde no debes moverte nunca y decir ahí es donde está el peligro cómo detectas ese cambio de tendencia y reduces riesgo a tiempo para tener capital que invertir luego en los bajos de mercado me parece así como lo describiste tal cual me parece una muy buena inmersión en serio me parece una buena inmersión Pablo en serio muchísimas gracias espero poder tenerte de nuevo por aquí pronto y nada espero que tengas un día fantástico fenómeno muchas gracias por haberme invitado y saludos a la audiencia y que vaya todo muy bien muchas gracias Pablo un saludo un saludo